¡Muy buenas a todos! Soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más en Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más ni nada menos que uno de estos vídeos cortitos que os gustan bastante Hoy llego bastante tarde la verdad, pero es que he tenido un día bastante pero que bastante movidito Ya es sabadín sabadete, bueno viernes por la noche en mi caso Pero nada chicos vamos a darle caña ya de allá al vídeo, recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos Apóyadlo a tope con un pedazo de like y una suscripción que siempre se agradece Y apóyad tanto a mi como al canal muchísimo, de verdad que si chicos tenéis redes sociales y discord por aquí abajo en la descripción Pero lo de las redes sociales no te lo digo para que pues sígueme por ahí y tal, no sé qué, que también ¿no? Sino que para que te dire tu summon si algún día me lo quieres pedir Para si quieres preguntarme alguna duda sobre Grand Cross o lo que sea ¿no? Sin más dirección vamos a darle caña ya de allá al vídeo Dice en el evento Ayuda a los otros caballeros compartiendo tus propios consejos y estrategias para despejar el laberinto subterráneo Participa en el evento bla 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 Vale, básicamente os lo resumo muy pero que muy fácilmente Quien haga una estrategia podrá subirla a lo que vendría siendo el tablero de eventos El cual dejaré por aquí abajo en la descripción ¿vale? Literalmente pondré el enlace para que vayáis al tablero de eventos este de aquí Y podáis compartir vuestra estrategia Una vez la podáis compartir estaréis optando a conseguir 50 diamantes totalmente gratis Solo lo van a poder obtener 30 ganadores pero oye al fin y al cabo no está nada mal ¿no? Menos es literalmente no hacer nada y no optar a conseguirlos Así que nada chicos Dice por aquí Obtén el nuevo disfraz en la nueva skin para Meliodas Y material DLR De evolución DLR Así que por aquí lo tenéis ¿no? Yo Aparte del vídeo este ¿vale? Que os aviso y ya tenéis toda la información Lo mismo en unas horitas o así estoy en directo ¿Vale? Estoy en directo No sé si en Youtube Guiño guiño Vosotros me entendéis si sabéis dónde Yo solo tengo dos Youtubes El Youtube rojo y el Youtube morado No tengo ningún otro Youtube Así que vosotros me entendéis ¿no? Así que Puede que esté en directo ¿Vale? No prometo nada Pero puede que me apetezca bastante Porque al fin y al cabo digo No tengo otra cosa que hacer Debería de farmear también algunas que otras misiones de Grand Cross Así que lo mismo hago a lo mejor directo de Grand Cross en Youtube No sé si me apetecerá en Grand Cross de Youtube O sea de Youtube en Grand Cross O de Youtube morado en otro juego ¿no? Así que nada chicos Espero que os haya gustado e informado de este vídeo Si es así podéis dejarme un pedazo de like y una pedazo de suscripción Que lo agradezco muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross Un saludito y se os quiere mucho Sin más nos vemos ¡Adiós!